Hola camaradas a lo que va a ser el último o penúltimo episodio de esta serie de Subnautica o esta miniserie. Decir que va a ser el último o penúltimo porque obviamente lo que viene siendo el cohete que nos llevará a casa, que supongo yo que nos lleva a casa, por cierto se me ha jodido la cosa aquí. ¿Que eres amarillo amigo? Como veis estamos casi justamente encima, cosa muy curiosa. Pero bueno, es que todo el juego en si está construido en diferentes niveles, como ya habéis visto. Amanece, un nuevo día y bueno, tenemos dos peces monada, no se cuantos habrá realmente en el juego, pero de momento esos son los que tenemos. Voy a hacer de momento, tengo todo lo necesario para hacerla encima, así que vamos a ver como lo hacemos. Me he equivocado de escaleras. Aquí ya veis mi habitación, la cama se puede dormir en ella y pasa el tiempo de verdad, pero realmente no le encuentro el sentido beneficioso de estar sentado o cosas así. Si tuvieras alguien más, porque por ejemplo aquí está como mi despacho, por decirlo de algún modo. Pero claro, no hay más gente, ¿para qué te vas a hacer un despacho? Una habitación lo entiendo, necesitas dormir, necesitas descansar. Y necesitas poner algunas cosillas que encuentres por ahí. Pero lo demás, ¿para qué? Una sustancia orgánica derivada de las plantas encontradas en las zonas de apareamiento naturales del emperador, diseñada para provocar una respuesta de eclosión. Realmente hay cuatro que yo puedo entender que sean de eso, pero la semilla de corona de mar, hay que añadir que solo hay 13 en todo el juego y tienes que encontrarlas. Yo he tenido la potra de encontrarlas cerca de un sitio llamado Cápsula 17, 100 metros, abandonada cerca de una cueva. Y al girar, después de esa cueva, porque la cueva te llevaba a la cueva a la que se refiere, es donde está el de Gassi, uno de los de Gassi. De hecho no podemos hacer nada con ella, no podemos ni tirarla cuando la tenemos, o sea que se nota que es un evento principal. Pero bueno, vamos a... Vamos a ir con la Ciclops. Por cierto, aquí tengo tres acuarios, aparte del mío personal. Aquí vemos algunas criaturas, otras por aquí. No sé si habrá eclosionado lo que dejé allí el otro día, parece que no. Tenemos hasta estas especies de serpientes, que vemos que no tienen la lava por encima. Eso es un huevo de un medio leviatán, o al menos eso el juego entiende que ese bicho eléctrico, que es como una anguila grande, es un leviatán. Yo entiendo que la anguila más grande que no he visto, y no voy a ir a buscarla, a menos que sea totalmente necesario. Porque no le veo mucho el sentido, básicamente. Parece ser que es buñalante, pero estas no sé. No sé por qué me hacen tanto daño, no me parecen una criatura tan gigantesca. Pero bueno, tenemos todas las baterías bien. Vamos a ponernos en el uno esto. Tenemos titanio en el sisme ese, así que vamos a ello. Decir que no me he puesto a cargar las baterías, pues porque... Me parece una pérdida de tiempo, porque íbamos a tardar poco. Realmente he tardado relativamente poco. Todos los sistemas en línea. ¿Voy a llevar estas conmigo por si acaso? No lo sé. Y bueno, ahora vais a ver un pequeñito corte. No sé de cuántos minutos, pero bueno, ahora vuelvo. Volvemos a estar aquí y voy a coger todo. Aunque es verdad, que gracias a nuestra amiga la leviatán emperador, tenemos de todo. Por cierto, ¿por qué me llevo el... El Cyclops o Nautilus, como yo lo he denominado? Por cierto, si te pones esa de avance, si estás demasiado tiempo, crea un incendio, ¿vale? Y como no me da la gana, pues vamos a ir así. Creo que estoy yendo mal, esperad un segundo. Vale. Decir que si llego a... Si de aquí a un año salen nuevas cosas gratuitas, obviamente. Y todo eso. No es muy posible que lo vuelva a jugar. Es verdad que el desarrollo, como tal, ya ha acabado. Este juego es el 2018 y punto. Pero a decir verdad, si veo que realmente este juego... Merece la pena. Merece la pena, ¿vale? No es... Por cierto, un dato curioso. Como veis, se nota ya la silueta de la isla, pero nosotros no la vemos. Ahí vemos la puntita. Tenemos que llegar al fondo. Ya sabemos dónde está el portal ese que se nos ha abierto. Y obviamente llevo el ciclos para poder llevar al otro cacharro. Si no, sería imposible, ¿vale? Y creo en la pecera haber visto algo, ¿eh? Así que bueno. Aquí es la isla donde está el... El martillo de Júpiter. Entre muchos nombres que se les han dado. Y... Pues nada, vamos a... Vamos a bajar. Y vamos a buscar eso que necesito. Obviamente llevar el Ciclops te da bastante más seguridad que llevar el... El otro. Decir que no sé qué son esos sonidos. Bueno, ahora toca buscar el... Bueno. Bueno, ahora toca buscar el... Es este de aquí. Exactamente. Bueno, vamos a aparcar, vamos a apagar el motor. Y luego ya nos las ingeniaremos en algún momento. Para volver. ¿Llamamos todo lo necesario por si hay que abrir alguna nueva puerta? Supongo que sí, realmente, porque... Por cierto, un pequeño bug, como veis. Debo suponer que, obviamente, la señora nos va a tener que abrir el paso, porque si no, ¿de qué otra manera me voy a poder curar? Por cierto, de día se ve muchísimo mejor. Una pena que duren tan poco los días en este juego. Ya vemos todas las mejoras que tiene ahí abajo. Vemos estos portales que nos recuerdan normalmente a los de Stargate. Vemos estos portales que nos recuerdan, normalmente, a los de Stargate. ¿Dónde está nuestra amiga? Vamos por ahí. Oye amiga, tengo uso encima. Amiga. Amiga. Su encima. Eso. Vamos a hacernos un selfie. Y me vamos a poner sus encima. Vemos que podemos escanearles. Vemos que de todas maneras, como veis, realmente esta vieja emperadora está muy mal. Como veis, está muy cansado. Vemos ese momento cariñoso. Y el momento de la partida también. No. 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 Una nueva tierra, o una criatura tan pequeña que se ve las ruedas entre las grasas de santa. Adiós, amigo. Vemos también como estas nuevas cinco crías. Y vemos nuestra curación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El examen completo. Signos vitales normales. Sin signos de infección bacteriana. Es curioso porque no la podemos escanear. 30 segundos. Vemos que ha estado aguantando hasta el final hasta poder encontrar ese sueño para sus crías. Ya que ella no va a poder salir jamás. Y que ha estado aquí aguantando como una campeona hasta el final. Y por aquí juraría haber visto algo. Pero no. Me parece que no hay nada, por lo visto. Os digo, he visto algunas cuevecillas por aquí. Así que vamos a ver si hay algo más. La vida de planta en esta área está creciendo fuera de sus condiciones normales. Otras formas de vida fertilizando y prudiendo la vegetación. Pueden afrontar este déficit ambiental. Vemos que no podemos... A la emperadora no le podemos decir nada. Pero bueno. Un especifico joven de emperador. O emperadora. Está produciendo una forma increíble potente de la enzima 42. La cual podría ser capaz de curar completamente a un individuo de la bacteria leningera. Ya hemos visto que ha sido así. Esta especie nace relativamente desarrollado e independientemente quizás reflejando el hecho de que deben valerse por sí mismos cuando son recién nacidos lejos de sus padres. Este pécimen está sano y muestra una actitud positiva ante la vida. Y yo buscándome la vida. Encontrando una de esas 13 posibles. No sé qué. Y resulta que estaba ahí al lado. Por cierto, no hay manera de acceder a estas cosas. Manda huevos, eh. Resulta que había una aquí. De las monarcas. Hay 13 en total, eh. O sea que... Encontrar una te da la vida. Y parece ser que aquí estaban todas las que necesitábamos. O al menos esta sí. A ver si puedo sacar al bicho de aquí, claro. No nos sirve de mucho estar por aquí porque no hay níquel, no hay nada de eso, pero bueno. Vamos a seguir explorando un poquillo la zona antes de irnos. Y si eso, dejo la plataforma lista. Te raro, mira cómo es lo que pasa. Vamos a seguir explorando la monta. Vamos a seguir explorando la monta de todo los huecos. Vamos a seguir explorando la monta. aquí hay otra o sea es que dios mío que desfachatez porque no habré mirado primero aquí sobre todo porque habían dicho porque habían dicho y es verdad que realmente mirad mirad por aquí hay algo otra cosa un portal vamos a guardar porque es extraño que haya un portal aquí no sé si no sé si me entendéis tenemos un portal allá y este es muy posible que sea un portal a otra cosa que o no hemos visto o a otro chisme totalmente distinto de hecho el cómo se ha creado es distinto la puerta en sí es distinta así que voy a guardar porque no sabemos qué puede pasar vale voy a dejarlo guardado aquí me voy a entrar en las puertas bastante cerca por lo que veo no Curioso Nos teletransporta afuera Bueno, nos despedimos ya de la monarca Ha sido un placer conocerte Sobre todo porque nos ha permitido curarnos Y a ver si nos mantenemos así hasta el final Supongo que sí, realmente Supongo que la enzima actúe no solo como vacuna Sino la enzima como inhibidor, ¿no? Así que bueno, vámonos Decir que no sé qué será de esas cinco crías Ella estaba muy segura de que iban a sobrevivir Así que bueno Ahora por cierto, antes de irnos a ningún lado Tenemos que desactivar el cañón Han ya colisionado los huevos que hemos dejado Ah, que la van soltando Qué curiosos No juguéis con esto que voy a lanzar, ¿eh? No es una pelota Bienvenido, Capitán No hagáis nada raro, ¿eh? No es una pelota No es un juguete Pero es curioso La están soltando como en el ambiente Parece ser que lo que pasa Es que va a curar poco a poco Todo el ecosistema Muy, muy curioso Vamos a dejar la Cyclops aquí Vamos a desactivar el... Era por aquí, ¿verdad? Vale, que por algún motivo Esto solo lo podía hacer una persona Vale, que por algún motivo esto solo lo podía hacer una persona Uy Vamos a ver Vamos a desactivar el cañón Porque parece ser que Como estaba diciendo Curamos todo el planeta Gracias a estas cinco Gracias a estas cinco crías Todavía hay litio del que dejé Me hace gracia porque en este juego No sé si os he fijado Por cierto, nunca supe que es eso de ahí Y me gustaría ir en algún momento Así que a lo mejor digo a la Cyclops que me venga aquí arriba Porque quiero saber que narices es eso de ahí Más que nada A lo mejor es una gilipollez Pero es raro porque lleva ahí desde el principio del juego El tema es ¿Por dónde narices era lo otro? Por aquí no Pero es la única A ver, vamos a ver Por aquí nos decían algunas cosillas Vale, está muy bien Pues nada, otra vez para abajo Vamos a ver Vamos a ver Y Era por aquí, ¿verdad? Por aquí no, por aquí era el portal, así que tenemos que subir. Por aquí había un destructor de mundos, es verdad. Había una cosa en una vitrina que se llamaba así, destructor de mundos. No, destructor solar o algo así, no sé. Era esa cosa pequeña de ahí. Que te medio mira, por cierto. Hombre, realmente si volamos en esa parte de ahí... ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Así que... Las cinco crías deben de seguir por ahí revoloteando o se han ido a más lejos no sé Curiosas son un rato y de hecho supongo que si seguimos las enzimas descubramos a dónde van ¡Suscríbete! 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 Bueno, tenemos tres de litio más Lo voy a dejar aquí Todo lo demás se va a quedar aquí abajo Por el simple hecho de que... Es posible que a lo mejor no sé, no sé lo que pide para... para poder huir de aquí ¡Suscríbete! 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 Podemos demostrarnoslo a menos nosotros mismos aunque no lo creamos y nada más nos hemos curado hemos dejado a la emperatriz pues morir, partir en paz dejando las cinco crías libres después de que los otros experimentaran tanto con ella No sé si me las encontraré mientras recolecte cosas para... para el salto pero bueno eso ya lo veremos en otro vídeo ¿Vale? Este vídeo a veces será más cortito pero bueno haré otro cuando tenga todos los materiales necesarios para poder huir de este planeta que es lo único que nos queda ya nos hemos curado ya hemos desactivado lo que nos impedía irnos así que lo que queda es ya al fin irnos del todo así que nada más espero que os haya gustado si es así ponedle like y suscribíos mirad por ahí hay una de ellas Adiós